A medida que se avanza en el bosque, los vestigios de la actividad de Chevron Texaco se van haciendo visibles. Con esta leyenda se presenta la muestra fotográfica de Camino a la Verdad, que se expone en el hall de la Asamblea Nacional. La contaminación del crudo en el agua a la que los habitantes de la Amazonía tenían acceso, son algunas de las imágenes que se pueden observar. Según el vicecanciller Leonardo Arízaga, estas fotografías generan impacto. En el metro de la ciudad de Caracas, un millón de personas vieron esta exposición, pero lo hemos presentado en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Esto como parte de las acciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con las embajadas a nivel internacional, para dar a conocer el daño ambiental que dejó Texaco en el país. El vicecanciller reitera que la campaña a la mano sucia de Chevron da resultados positivos. Se han conformado además 36 comités de soledad. Nosotros no estamos solos en esta causa y no estamos solos porque la verdad nos acompaña. El acceso a esta muestra fotográfica es gratuito. Olga Velasco, Ecuador TV.